escándalo en francia en el mundo del porno después de que 40 40 mujeres denuncien por tortura y violación a tres actores a un productor y hasta un total de 12 personas relacionadas con una plataforma de vídeos sexuales las chicas recibían falsas promesas eran extorsionadas y se cree que fueron víctimas de proxenetismo agravado al ser grabadas para la web amateur french bukake nombre ya es es suficientemente explícito y en medio de las escenas no respetar su consentimiento ni sus demandas como por ejemplo pues que usarán preservativo o incluso que pararan el productor pascal op que es muy conocido en francia ya y ya había tenido sin prosperar eso sí cinco denuncias por violación él es uno de él es el productor que está denunciado además de tres actores y 12 personas relacionadas con este mundillo no volvemos un poco al mundo del porno que varias veces hemos hablado aquí no de que de la para de la parte oscura de este mundillo yo he tenido aquí a nacho vidal a jordi np el niño polla lo he tenido bueno lo he tenido virtualmente bueno lo tuve en mi canal en persona pero en el the world project está virtualmente y ellos es verdad que me han hablado quizás un poco más de la parte a de la parte bueno de negocio normal que también existe pero luego te encuentras con cosas así tú oscar el no no tanto en este caso que evidentemente tiene que haber cosas muy turbias aquí metidas en este caso concreto pero tú crees que el mundo del porno se tendría que regular más o que realmente ya está bien regulado y oye mira siempre pasarán cosas de estas 100% se tendría que regular más más sí creo que hay muchos casos como este de que hablas en en portales hiper conocidos como porja cualquier portal de estos que sea hiper conocido creo que hay muchos vídeos de estos que hablas de de chicas que también hablan chicos pero la mayoría son chicas siempre semi engañadas que a lo mejor no pensaban que este vídeo se fuera a subir o como tú dices las peticiones que ellas tenían no se han cumplido y por presión pues por lo que pasa no porque estás ahí y te están grabando y estás con a lo mejor dos tres tíos y estás incómoda y no eres capaz de de por lo que sea hay muchos vídeos que no tendrían que estar y que dañan en la imagen de muchas personas yo creo que tendría que tener una regulación muchísimo mayor muchísimo mayor considero yo tengo algún amigo con algún conocido que está en el mundillo del porno y qué te dice él o ella habla bien o mal del negocio sinceramente es un poco turbio el negocio sigue siendo lo turbio el mundo del sexo es turbio si eso no sigue siendo turbio en el sentido de que hay un punto pero hay límites que no se terminan de marcar por ejemplo por ejemplo digamos que tú y yo vamos a tener unas una escena de sexo hoy estás muy tirando muy la caña vamos a tener una escena de sexo vamos a tener y pactamos que nos vamos a tocar vale pero no va a haber sexo oral por ejemplo vale venga si de repente en el vídeo estamos grabando no sé qué tal y yo voy a practicarte sexo oral y y tú por presión por lo que sea espalante pero no es lo que habíamos marcado ahí está ya entramos es un ejemplo claro yo la gente he conocido en españa del mundillo y conocido a chicas y también a la parte más de directores y tal a mí me han dicho que se firman unos contratos bastante heavy es justo antes de grabar las escenas en las que se pacta absolutamente todo y que siempre se cumple a lo mejor porque ha conocido gente pero eso que está en productora es muy a eso muy grande es una cantidad de vídeos hay a medio mate correcto que es claro te pago 400 euros porque al final es eso yo conozco gente que cobra 300 400 500 por escena no te pienses que te vas a llevar ya tienes que ser un actor de renombre para llevarte 3.000 por escenas para forrarte correcto en vídeos así semi amateurs que se pacte poco que la chica está empezando porque hoy esto del porno las ilusión tiene su only fan quiere meterse y va a una casa donde le dicen que van a grabar algo en un chalet y se firma algo medio que no tiene mucho valor o lo que sea y de esto está así de vídeos tío así de vídeos es más de un día conocí una chica hace tiempo que tenía su canal en por half y ella subía el con el el material que grababa con chicos chicos normales de la calle que yo le decía oye puedo grabar unos vídeos y él lo subía por half y nadie firmaba nada trataba de tener cuidado que la cara de los chicos no saliera lo que sea pero da igual se puede salir tu cuerpo tu brazo claro 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 entonces es un tema que yo opino que sí que tendría que estar mucho más regulado por seguridad sobre todo de las mujeres porque al final la mayoría de abusos van hacia y bueno porque ya sabemos cómo es el porno el porno está claro que la mayoría del porno pues no es sí bueno es más digamos más agresivo más duro a las mujeres es cierto denigra más a las mujeres va en contra de las más de las mujeres que luego hay mucho porno osado que los tíos son perros y les sí pero la el el mainstream no es así correcto el mensaje no es así y el problema del porno no que un chaval de 12 años que esté viendo por no y vea cómo tratan una mujer y luego se piense que eso es lo normal me entiendes entiendes mi punto de vista no entonces es un tema delicado creo que sí que tendría que estar muchísimo más regulado y tú nate crees que que tendría que haber más regulación crees que el porno es algo es mira por ejemplo es más que la regulación quizás lo que ha dicho ahora no oscar que como que no es un buen ejemplo crees que es un poco exagerado eso o sea crees que los chavales chavalas que ven esto saben discernir que es un poco una ficción y luego tener relaciones sexuales normales no imitándolas o crees que realmente puede causar que desde edades jóvenes se vean ese tipo de contenido puede causar un poco líos mentales hacia el sexo no lo tengo ni idea o sea es como algo que como te acuerdas como yo no lo he vivido la primera vez que viste algo porno pero yo ya era grande o sea yo cuando era pequeño no tenía acceso a internet así como ahora tienen los niños sabes ni tenía yo recuerdo que iba a casa de un amigo cuando éramos pequeños y tenía la televisión por cable y íbamos cambiando de canal y se entreveía en sabes esto que soy claro como el plus bueno sí se entreveía ahí hay muchos ojos achinados ahí pero no se veía nada no se veía nada en verdad la magia la magia no de ese momento era la ilusión a ver si se entreveía con el papel poníamos un papel de un folio a ver si se veía que no que no se veía nada entonces para mí es como muy lejano no sé cómo le afecta a un niño pequeño este tipo de cosas no tengo ni idea pero sí que estoy de acuerdo que se tendría que regular pero como si fuera una empresa normal como con sus normativas incluso y no crees que ya se hace más o menos no lo sé con las grandes entiendo que sí pero pero como hay mucho underground y mucho vídeo material y digamos que la industria profesional está súper regularizada yo lo que conozco si puedes subir un vídeo a por half ahora mismo y subirlo y nadie va a verificar que la persona que salga contigo esté dando la autorización para salir en ese vídeo a lo mejor tendrían que presionar las plataformas pero para denunciarte tendría que hacerse ese vídeo viral y tal pero muchos vídeos que no llegan a ser tan famosos a lo mejor podrían presionar las plataformas a ver evidentemente yo normalmente tiendo a pensar de otra manera vale pero sí que podrían llegar a presionar a las plataformas para que obligarlas a que acepten pues un cada vídeo que se sube pues un contrato yo que sé igual sería excesivo ese pacte bien que se pacte bien lo que quieran ambas partes y imagínate si tú subes un vídeo a por half que ese vídeo tenga una autorización a quiénes son estas dos personas sí y tengo una autorización de esas dos personas por serían que pasa que vivo pero si no le interesa porque lo quiero son cantidad de vídeos cantidad de vídeos cantidad de vídeos 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 pero yo le preguntaba a mi amigo oye cómo vives el porno si hoy en día el porno es gratis en internet es una buena pregunta sí pues básicamente es por la publicidad claro es decir los vídeos porno o igual que el youtube está lleno de publicidad y también hay mucha suscripción premium si por hub tiene su premium y la pero y la publicidad es una parte importante o sea el vídeo lo vas a subir gratis pero luego te va a generar los ingresos te va a monetizar como en youtube de ahí sale no el dinero y es un mundo que es al final no hay mucha parte oscura el mundo del sexo tiene una parte muy turbia la industria del sexo la tiene una parte más ética podría ser a lo mejor apoyar un only fans en lugar de ir a sí y seguro no habrá algún only fans que hay un proxeneta detrás que la obliga a hacer lo largo seguro echa la ley echa la trampa pero sí que es verdad que only fans ha sido un poco la democratización de la industria porno en el sentido de que una chica un chico solo puede hacer lo que quiera y ganar dinero sin intermediarios sin correcto productoras etcétera el problema es que el porno va de la mano del vicio y cuando entra el vicio entran los problemas no cuántas veces pues yo he escuchado historias de vídeos que están subidos que eran menores que que no o gente que estaba siendo obligada violada y tú piensas que a lo mejor el vídeo en la performance así ya se está recibiendo mil cosas no igual que lo había con los famosos películas de asesinatos y de snap movies no a ver he hecho por ejemplo esto es un el mundo muy underground si esto ya es entrar en el mío como ríen hay porque esta sonrisa que has visto algo tu snap no 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 lo verías yo recuerdo que había una web que abríamos en el colegio siempre que era roten.com en clase siempre era la mítica a ver qué accidente ha habido esta semana pero vale esto es una cosa pero tú si te dieran un archivo punto mp4 que hay un snap movie real y te dice nadie lo va a saber tú lo abrirías o no vamos a ser sinceros venga a ver a mí una vez hubiera un colega bastante turbio y me empezó a poner vídeos raros tío de estos de disparos a la cabeza y cosas así vale y me quedé un poco en shock yo lo abriría si lo tuviera delante aunque lo pasara mal quizás lo vería quizás la curiosidad me podría la curiosidad hoy en día es muy fácil todos hemos visto bueno igual no todos pero muchos hemos visto los narcos de narcos cortando cabezas porque ya no tanto pero una ola de que esto se viva mucho por el móvil si me enviaba a todos y yo no los quería abrir pero yo solo la imagen del vídeo de antes de abrirla ya es que la curiosidad no puede ser humano es morboso esto que lo ves como que no lo quieres ver pero 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 ves algo ser humano es morboso lo somos es que es así somos morbosos de por todo eso somos somos una especie que que lo que está como escondido prohibido que que está vamos a decir en una segunda capa queremos verlo y eso es así no es la realidad porque two girls one cup fue tan popular claro claro es un vídeo tan asqueroso que tendría que haber durado un segundo para todo el mundo y no bueno fue viral ese vídeo a dirma a darma y a kira sensei que hablemos de japón y él y me contaban que había es había y los 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 sex shop de siete plantas en los que hay secciones de vómitos de de coprofilia de o sea de mierda que hay gente que le gusta incluso hay gente que le gusta ya no es que lo aguantes por morbo o por mis huevos que lo aguantaré no no hay gente que le pone cachondo sí sí sí